El monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas es un método de evaluación en la práctica clínica que permite establecer con mayor seguridad el diagnóstico de hipertensión arterial. Consiste en la toma seriada de la presión arterial cada 20 minutos en el día y 30 minutos en la noche, durante al menos 24 horas en el contexto cotidiano de la vida del paciente. Este método entrega un mayor número de registros de presión arterial en el día y durante el sueño, con menores factores de estrés y menores errores del observador, entregando información simultánea de los pulsos en 24 horas y registros en diferentes actividades. Como desventajas, se pueden mencionar su costo adicional, la intolerancia al procedimiento en algunos pacientes y la interferencia que suele ocurrir a causa de actividad física. Este examen puede ser realizado en adultos, niños y embarazadas, teniendo en cuenta que los resultados deben ser evaluados según su grupo específico. Algunas de las indicaciones de monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas son Confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial en paciente con valores límites o aquellos que han tenido episodios cambiantes de alzas de presión arterial y otros de normotensión, ante la sospecha de hipertensión de delantal blanco o enmascarada. En niños o adolescentes es una herramienta útil para evaluar la presión arterial, en aparente resistencia al tratamiento de hipertensión, frente a dudas en el diagnóstico, sospecha de hipertensión nocturna especialmente en pacientes con amnias del sueño, Resistencia a medicamentos anti-hipertensivos, evaluación de síntomas de hipotensión arterial postural, autonómica, posprandial o inducida por fármacos, evaluación de la medicación en pacientes hipertensos durante 24 horas. El examen se debe suspender o repetir en los siguientes casos. Si existen menos de 70 a 85% de las mediciones válidas, ante la pérdida de registros por más de dos horas. Si existe fiebre alta, enfermedad grave o estrés adicional. Si el paciente toma medicamentos que puedan interferir en los valores de la presión arterial. Instalación de la máquina de registro Antes de instalar el equipo, es necesario Tomar la presión en ambos brazos. Si la diferencia entre ambas lecturas es menor a 10 milímetros de mercurio, se debe instalar el monitor en el brazo no dominante. Si la lectura es mayor a 10 milímetros de mercurio, se debe instalar el equipo en el brazo con la mayor presión arterial. Detectar la presencia de extrasístoles frecuentes o de fibrilación auricular, pues producen una variación de las cifras tensionales según sea el período llenado diastólico. Explicar al paciente el procedimiento, la instalación, sus cuidados y el sistema de registro de eventos, de manera de rebajar la ansiedad y aumentar la motivación frente a la realización del examen. Asegurarse que el monitor esté en perfecto estado, con baterías y funcionando. El número diario de tomas o registros de presión arterial debe exceder los 50. Se requiere que entre el 70 a 85% sean válidas para su interpretación. Para obtener este número, los equipos deben programarse. Período diurno. Registro cada 15 o 20 minutos. Período nocturno. Registros cada 30 minutos. Pasos para la instalación del monitor. Instale el monitor en la funda de transporte. Asegúrelo y adócelo al cinturón del paciente o bien a la correa del monitor. Dependiendo del modelo a utilizar y la preferencia del paciente, puede quedar en la cintura o en el cuello, tipo bandolera. Escoja el tamaño del manguito de acuerdo a la circunferencia del brazo del adulto o niño. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear el 80% del brazo del paciente. Ubique la arteria brachial por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloque el manguito ajustado y firme sobre la piel del brazo. Su borde inferior debe quedar a 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo. Cada modelo proporciona un indicador que debe alinearse con la arteria brachial. Pase el tubo alargador por detrás del cuello del paciente y déjelo bajar a lo largo del costado opuesto al brazo en el que se realiza la medición. Conecte el monitor al manguito mediante el tubo alargador, asegurando cada conexión. Procure que el paciente se sienta cómodo. Antes de comenzar el registro, realice una medición y verifique que el equipo está funcionando adecuadamente. Esto permitirá también que el paciente se familiarice con la sensación de la insuflación. Comience el monitoreo. Recomendaciones para el paciente. Al mismo tiempo que una correcta instalación del equipo, es importante que el paciente se involucre en el proceso y asuma la responsabilidad con su cuidado y el registro de actividades. Se debe señalar al paciente que realice sus actividades habituales durante el periodo de registro, salvo bañarse para evitar mojar la máquina y llevar un diario registro de eventos donde se deben anotar hora exacta del evento, coordinada con la del monitor, molestias, identificando el tipo, duración y actividad relacionada, actividad física mayor a lo habitual, consumo de alcohol y cigarrillos, situaciones de estrés, horario en que toma medicamentos, horario de acostada y levantada, horario de traslado hacia y desde el trabajo, actividades del día en relación a un día normal, tolerancia al examen y sensación al dormir con el monitor instalado. Este registro es fundamental para el éxito del examen, pues permitirá al personal médico instruido analizar e interpretar los resultados de la medición. No indicar claramente el registro de las actividades diarias al paciente. No programar de manera correcta el equipo. Mala tolerancia por parte del paciente al examen, por lo cual se lo extrae y no existe registro. Pasos para el retiro del equipo. El equipo debe estar apagado debido a programación previa de 24 horas. Asegurarse que lo esté. Si no lo está, verificar hora de instalación y el cumplimiento de las 24 horas. Desprender fijación de manguito y mangueras si las tuviese. Liberar cinturón Dejar cómodo al paciente Posterior a esto, conectar o sacar tarjeta de memoria del equipo para su interpretación en software de computador. Los valores obtenidos deben ser interpretados de acuerdo a las recomendaciones nacionales y deben ser comparados con aquellos obtenidos en estudios poblacionales de monitoreo de 24 horas y no con las tablas de toma de presión casual, ya que existen diferencias. El monitoreo tiene la ventaja de diagnosticar con mayor certeza la hipertensión arterial y así evitar tratamientos innecesarios, con los consiguientes efectos colaterales y altos costos en medicamentos y estudios de laboratorio e imágenes. ¡Gracias!